¿Qué tal, morros y morras? Bienvenidos al capítulo número 2 de Pokémon Azul. Vamos a continuar nuestra aventura. Si mi control decide funcionar, ahí está. Vamos a continuar justo en el lugar donde nos quedamos el capítulo anterior. Voy a necesitar mucha de su ayuda a esas 5 o 10 personitas que ven mis videos. Espero que me ayuden a aprender Pokémon, porque como les dije, no sé muchas cosas sobre Pokémon. Apenas sé lo básico, que algunos Pokémones son fuertes contra otros, que algunos ataques en especial son fuertes contra cierto tipo de Pokémon, etc. Bueno, continuemos con la historia. ¿Ves esos bordes del camino? Dan miedo, pero puedes saltar por encima de ellos. De esa forma podrás volver más rápidamente al Pueblo Paleta. Ok, chavo, muchas gracias. Eso es muy informativo. A ver cómo le brinco. ¿O a estas madres? ¿Qué son? ¿Piedras o árboles? ¡Qué pedo! A ver... ¡Ah, ya, ya, ya! Son estas madres, ok. A ver, esta también. Ok. Muy bien. Voy hacia Ciudad Verde. Ah, sí. Ya se me olvidó a dónde iba. Vamos hacia Ciudad Verde, que es la siguiente parada en esta aventura Pokémon. Mi pinche Worma, ahora está a punto de morirse el cabrón. A ver si le puedo ganar a esa ratita. Yo creo que igual y... ¡No! ¡Igual y no! Así que es hora de correr, muchacho. No quiero que te muevas a desma... ¡Chingao! Justo cuando no quieres enfrentarte contra un pinche Pokémon, te sale un pinche Pokémon en la cara. Ok, ya es un Pidgey nivel 3. No creo que... A ver... ¡Uh! Puedo escapar... Puedo escapar enseguida de... Que inicie el enfrentamiento. Eso es muy bueno saberlo. Vamos hacia arriba. A... Ciudad... ¿Cuál? No. De... A Ciudad... ¿Cuál? Verde. Pistas de entrenador. Los ataques de los Pokémon dependen de sus puntos de poder. O Pepe. Para rellenar tus Pepe, deja descansar a tus Pokémon. Ah, no, no. Ya la cagué. Deja que descansen tus Pokémon en un centro Pokémon. ¡Mucho Pokémon! ¡Para los Pokémon! ¡De los chavos! ¡Pokémon! Vamos a ver qué hay de este lado. No hay nada. Necesito un Poké Center. ¡Tú eres un Poké Center! ¡Hello! ¡Hola, morro! Los centros Pokémon curan a tus Pokémon heridos o derrotados. Oiga, oficial... Digo... ¿Cómo se llama? La enfermera Joy me cura mi Pokémon. Bienvenido a nuestro centro Pokémon. Nosotros curamos a tus Pokémon. ¿Quieres que curemos a tus Pokémon? Se dan cuenta que hay muchas Pokémon en las oraciones de cada mono de Pokémon. ¡Gracias! Tus Pokémon están en plena forma. ¡Pokémon! Vuelve siempre que... Vuelve siempre que quieras. Ok. ¡Pokémon! Hay un centro Pokémon en todas las ciudades. Y todos son gratuitos. ¡Oye, neta! No me cobró por curar a mi pinche bolasol. ¡Pinche enfermera Joy eres la neta! Puedes usar ese PC de la esquina. Me lo dijo esta respeccionista. Es muy amable. Hola, señora reseccionista. Bienvenidos al... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no lo canceles? Estamos haciendo los preparativos. Espera, por favor. ¿A qué? ¿A qué me espero? A ver, otra vez es que no lo canceles. Bienvenido al Cable Club. Cable Club. Estamos haciendo los preparativos. Espera, por favor. O sea, no puedo entrar ahorita, me imagino, ¿no? Ok. Omeguina siendo la PC. PC de alguien. PC de Omeguina. ¿Cómo que PC de alguien? ¿Qué es esto de PC de alguien? Accedes a la PC de alguien. Accedes al sistema de almacenamiento de los Pokémon. ¡No mames, pinche Ash! ¡Hacker, el cabrón! Sacar Pokémon, a ver. Aquí no hay ningún Pokémon, ¿no? Pues no, estoy hackeando la pincha PC de otro cabrón. Dejar Pokémon, ¿no? Pues guardar el último Pokémon. Soltar Pokémon. Aquí no hay ningún Pokémon, cabrón. Deja de picar las opciones. Cambio de caja. A ver, si cambias una caja de Pokémon, pues datos serán guardados. ¿Estás de acuerdo? No, pues no. No sé ni qué estoy haciendo, la neta. ¡Nos vemos! PC de Omeguina. Así es mío. Accedes al sistema de almacenamiento de objetos. Sacar objeto. No hay nada. Dejar objeto. Por cien. No, no, no. Tira objeto. No hay nada almacenado. ¿Qué tira? Ok. Está bien, está bien, está bien. Gracias, enfermera Joy. Te lo agradezco por curar a mi Pokémon gratis. Hola, morro. ¿Quieres saber algo sobre los dos tipos de oruga Pokémon? ¡Claro que sí! Caterpie no tiene veneno. Pero Whittle sí. Cuidado con su venenoso aguijón. No sería más correcto decir aguijón venenoso. ¡Shop! Oye, ¿vienes de Pueblo Paleta? ¡A chingá! ¿Cómo sabes, cabrón? ¿Me estás espiando o lo tengo escrito en la pinche chamarrita o qué pedo? ¿Conocas al profesor Oak? ¿Tiene correo? ¿Se lo puede llevar? Ok, no hay problema. Se lo llevo yo. Omeguín recibe el correo de Oak. ¿Pero qué vende, chavo? Bien, saludo al profesor Oak de mi parte. Ah, yo lo saludo. Bien, saludo al profesor... ¡Uta madre! ¿No me vende nada? ¿Tú me vende algo? En esta tienda venden muchos antíotos. Pues sí, pero el cabrón no me vende nada. ¡No! Se agotaron las pociones. O es de autoservicio. A lo mejor agarro las cosas y luego las puedo. Sale, sale. Sale, sale, sale. No pasa nada. A ver aquí. ¡Ajá! ¡Au! Cantidad de artículos de los Pokémon. ¿Cómo que...? ¡Au! ¡Wow! ¡Ah, wow! ¡Ja, ya entendí! Pinche traducción más rara. Pero no puedo agarrar nada. Ok. No puedo comprar ni madres. ¡Largo! ¡Ehm! Vamos a seguir explorando. Esta casita. Esta plantita. ¡Qué humor! Estoy intentando memorizar todas mis notas. A ver, vamos a ver tus notas. Leíste el cuaderno. Primera página. Las Pokéballs son para atrapar a los Pokémon. Puedes llevar hasta seis Pokémon. Los entrenadores son la gente que entrena y hace pelear a sus Pokémon. ¿Paso la página? Pues sí. Segunda página. Un Pokémon sano no es tan fácil de atrapar. Mejor debilitarlo primero. Los venenos, las quemaduras y otros daños son muy efectivos. ¿Pasa la página? ¡Sí, mon! Esto está muy interesante. Tercera página. Los entrenadores Pokémon luchan contra otros en peleas de Pokémon. En los gimnasios siempre están librando peleas de Pokémon. ¿Se dan cuenta, morros y morras, cuántas veces repiten Pokémon en los diálogos de este juego? Voy a terminar hablando así en la vida real. ¿Paso la página? Ok. Cuarta página. El objetivo de todo entrenador es derrotar a los ocho mejores líderes de gimnasio. Si lo consigues, podrás desafiar al alto mando de la liga Pokémon. ¡Ay, güey! Niña. ¡Oye! No mires mis notas, cabrón. Por eso vengo a la escuela. ¿Qué va mi reina? Muy bien. No olvides leer la pizarra con mucha atención. Oh, la pizarra. A ver. La pizarra indica los cambios de conexión de los Pokémon durante los combates. ¿Qué capítulo quieres leer? Dor. ¿Qué es Dor? Un Pokémon no puede atacar si está dormido. ¡Ah, Dor! Dor es dormido. Los Pokémon seguirán dormidos incluso después de pelear. Usa despertar y se despertarán. Ok. ¿Qué capítulo quieres leer? Quiero leer qué. Toda la quemadura... Ah, es quemadura. No mal. Es pinche traducción. Toda la quemadura reduce potencia y velocidad y causa daños progresivos. Las quemaduras permanecerán tras el combate. Antiquemaduras curarán las quemaduras. Ok. Envenen... Muy bien. Con... ¿Condición? Todo Pokémon congel... Ah, es congelado. No podrá moverse y permanecerá congelado tras el combate. Usa el antihielo para descongelar a los Pokémon. Par de paralizar, ¿no? Sí. Paralizar podría anular ciertos movimientos. La parálisis permanecerá tras el combate. Usa antiparalizar para curarlos. ¿Qué capítulo quieres leer? Quiero leer el capítulo de salir. Totalmente lleno de delirios a Pokémon. Chido, pues, sí. Se ven. Muchas gracias. Mucho, muy informativo, la neta. Ciudad Verde. El paraíso del eterno... Vendedor. O verdor. Ah, verdor. El paraíso del eterno vendedor. ¿Qué tal es ese, chavo? Esas Pokémon de tu cintura. Tienes Pokémon. Es genial poder llevar y usar los Pokémon en cualquier momento y lugar. No es que lea pausado. Lo que pasa es que está... Pues, el texto es muy chiquito para las líneas y lo cortan. El pinche fuego. Vamos a ver qué hay por acá. Un pinche callejón. Bueno, ahorita me sale un pinche ratero y valió madre mi volvazo. O me guíen a encontrar poción. Genial. Ya me voy. Pinche callejón. Solitario. La, 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 esa rolita. Me late mucho esa rolita. Y aquí ya cambió la rolita. Voy por aquí. Por el camino que no conozco. Voy por el camino que no conozco. La, 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 la. No hay nada aquí. Vamos a enfrentarnos con... ¡Ay, güey! ¿Qué es esto? Un Nidoran... Eh, hembra. Nidoran, hembra, salvaje apareció. Ve, volvasor. Pártale su madre. Placaje. ¡Mita madre! Nidoran no se... ¡Uh, no me bajas nada, mi reina! Quiero un Nidoran. O mejor un Nidoran, pero el otro, el moradito, el, el macho. Sí, voy a, voy a capturar un Nidoran macho. Lo voy a, lo voy a usar. Lo voy a, lo voy a incluir en mi, mi... Primer parte. ¡Pare! ¡Pare! El ataque de vuelvar sus bajos. ¡Ay, fijón! Aún así... ¡No, mames! ¡Baja de un... ¡Baja un putero, pinche gruñido! No, placaje. Bueno, ahora no baja tonto. Otra vez. Esta Nidorin... Nidoran... Es... Es muy... ¡Ándele! ¡Toma eso! Que te acerítico, mi rey. Es muy, este... ¿Cómo se dice? Muy mañosa, la morra. Ya, chingatela. Nidoran, hembra, enemigo, se desmayó. Vuelva, se ha ganado 33 puntos de experiencia. ¡Sí, mon! ¡Vámonos! A seguir explorando. Ya regreso en la callejita, que me gustaba. ¡La, la, la! A ver, lo Pokéshop, que no vende ni madres. A ver, ¿aquí qué hay? No, aquí no hay nada. Ya hablé con ese chavo, ¿verdad? Ya, ya hablé con ese chavo. ¡El chavo! ¡Ah, de veras! Tengo que llevarle el correo al Louco. Qué bueno que me acuerde de ella, si no. Si no, pues no se lo llevo nunca. A ver, objetos... Poción, correo... Sí. Sí, tengo que llevarle el correo. Ok, vamos a... vamos a llevárselo de una vez la 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 qué tranza mi compadre pichi vamos a hacerle unas drenadoras para ver qué hace ese ataque si le diera a ver vamos a hacer de drenadoras de nuevo otra vez sabes que voy a quedar aquí hasta que te peguen mis pinches drenadoras para ver qué son semillitas fue infectado es como veneno ok ya ya le hice el primer ataque venenoso a qué pasa allí drenador asociado le dreno vida ok me late me late pero el placaje es lo que baja más ahorita lo bueno de las drenadoras es que me cura le baja le baja no le baja casi nada pero también me cura eso está bien está bien está bien quiero un pide la caja y hasta que la ufa crítiquín fue crítiquín y vamos a dejarle su madre esa al profesor chingao un ratatá salvaje apareció y ya no más tengo siete de vida si la armaré bueno el nivel tres oye igual si la amo qué es esa madre esa pinche rata trae látigo o cómo ah es creo que es ataque de estatus también porque no me pegó hijo de la chica y si fallo este valí madre vamos eso es todo volvazor uy aparte se viste de nivel eso es todo muchacho ahora si no me sale nadie oh no me sale nadie el pedo va a ser regresar para curar a mis Pokémon tengo que caminote ese pinche pasto a ver profesor Oak aquí tengo tu email creo que te quiere mucho si el volvazor se se rifa a el wey parece ser muy hábil como entrenador de Pokémon que tienes algo para mí si Omeguina entregó el correo de Oak ah si es la Pokéball que había encargado gracias red abuelo puta madre si este wey me reto atrás ya valió madre bueno pues ya ni modo red que quieres de mí ok ah si quería pediros un favor en la mesa hay un elemento mío la Pokédex está registrado automáticamente datos sobre los Pokémon que hayáis visto o capturado es una tecno enciclopedia ay wey bien tecnológica Omeguina y Red tomad las Pokédex Omeguina obtiene una Pokédex del profesor Oak ok pensé que ya tenía la Pokédex desde que salí de mi casa pero parece que no una guía de todos los Pokémon del mundo era mi sueño pero ya soy muy viejo y no puedo hacerlo por eso quiero que vosotros lo hagáis realidad ese sueño adelante id en su búsqueda ser una gran proeza 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 en la historia de los Pokémon no te preocupes abuelo déjalo en mis manos Omeguina que quede claro que no te necesito ay wey a poca si le diré a mi a mi hermana no ¿qué dijo? le pediré a mi hermana su mapa de los pueblos y le diré que no te dé ninguno a ti jajajaja que culero el cabro que bobo profesor amiguin los Pokémon del mundo te esperan oiga profe si les ahora este me lo puedo llevar este es el último Pokémon del Profesor Oak oh que triste el último Pokémon del Profesor Oak a ver este cabrón dijo que le iba a pedir un y eso me dio una pista casas de red aquí está entonces tú eres su carnala ¿verdad? o su mamá ¿te encargó algo el abuelo? ah su carnala ok toma esto te ayudará jajajaja toma pinche Gary en tu cara gracias mami riquis que Dios te lo pague con muchos hijos jajajaja y solo espero que aquí no me salga ah pero puedo escapar puedo escapar antes de pelear así que no hay pedo voy bien feliz al centro Pokémon aunque me salga un pinche Pidgey quiero un Pidgey jajajaja quiero un Pidgey pero no ¿dónde venden las pinches Pokébolas? ¿o cómo las consigo? a escapar porque anda bien amulado mi Chavo el Bulbasaur bueno hay que ir al centro Pokémon para curarlo al Chavo y que pueda seguir dando lata hola enfermera Joy ya vengo otra vez y mi Pokémon está malherido ¿quieres curármelo por favor? muy bien déjame tus Pokémon bueno a mi Pokémon nomás a tu Pokémon gracias tus Pokémon están en plena forma vuelve siempre que quieras muchas gracias pinche enfermera esa es la leche con cereal a ver señorita ya está ya están los arreglos todavía no esta zona está reservada para dos amigos conectados por cable ahhh ahhh es para intercambiar los Pokémon ah ya ok muchas gracias muchas gracias eso fue muy informativo bueno en este capítulo para cerrar le llevamos el paquete al Profesor Oak entrenamos un poco más a nuestro Bulbasaur y aún no sé cómo capturar más Pokémon así que lo dejaré por ahora les agradecería mucho sus comentarios que me dijeran que me ayudaran a resolver estas pequeñas dudas que me voy encontrando en mis gameplay en mis capítulos por así decirlo vamos a guardar como siempre para terminar este capítulo y nos vemos en el siguiente muchas muchas gracias por vernos chavos adiós chavos